La UNAM pide a la Unidad de Inteligencia Financiera liberar las cuentas de la Facultad de Medicina que bloqueó por presuntas irregularidades financieras. La máxima casa de estudios aclara que la investigación de la UIF se limita a un asunto estrictamente con un particular que se desempeñó como secretario administrativo hace algunas semanas en la institución. Estados Unidos y la Unión Europea imponen nuevas sanciones contra Rusia en relación con el segundo aniversario de la invasión a Ucrania y en represalia por la muerte del crítico Alexei Navalny la semana pasada en una colonia penal del Ártico. El límite salarial de la NFL para la temporada 2024 será de 255.4 millones de dólares, un sorprendente aumento del 13.6% con respecto al tope del año anterior. Se trata de un aumento récord desde que se creó el tope salarial en 1994. Tras cinco años de ausencia de los escenarios, Chayanne anuncia gira de conciertos a partir del mes de agosto y aunque su esperado tour 2024 Bailemos Otra Vez lo arranca en Estados Unidos, sus fans esperan que el boricua pronto anuncie recitales en otros países del continente americano.